Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver la billetera de escritorio Atomic Wallet. Esta billetera es un auténtico todoterreno de las criptomonedas porque nos ofrece soporte para más de 20 blockchains distintas y para más de 300 criptomonedas y tokens. Lo primero que voy a hacer es traducir la página. Ya la tenemos traducida y nos dice monedero universal de criptomonedas. Asegure, intercambie y compre más de 300 criptomonedas y tokens en una sola billetera. De una forma segura, de una forma descentralizada y de una forma completamente anónima. Si bajamos un poco podemos leer algunos comentarios confiables y muy positivos para este proyecto. Por ejemplo, tenemos un comentario del CEO de Binance, también tenemos otro de John McAfee y de varias personas muy influyentes dentro del mundo de las criptomonedas. Aparte de estos comentarios, también podemos leer las opiniones que la gente deja en Trustpilot, una página que está dedicada a todo tipo de opiniones, a valorar productos, servicios, etc. Lo han valorado a un rango de aproximadamente 840 personas. Tenemos un porcentaje de votos positivos del 75%, lo cual está muy bien. Y bueno, si bajamos un poco más también tenemos diferentes opiniones de las experiencias que han tenido los usuarios con esta billetera. En mi opinión personal llevo casi un año usándola y la verdad es que estoy muy contento con esta billetera. No es una billetera para holdear activos a largo plazo, pero sí que es una muy buena billetera de escritorio para poder operar pequeñas cantidades diarias. Si bajamos un poco más podemos ver los sistemas operativos que soporta esta billetera. Lo tienes para Windows, Mac, Ubuntu, Debian y Fedora. También lo puedes encontrar en la Google Play y también dentro de poco estará disponible para el App Store. Seguimos bajando y vemos que tenemos descripción de la billetera atómica. Tiene su propio canal de YouTube en el cual te explican muchísimas funciones, características y demás. Cómo utilizar la billetera, cómo hacer transacciones, etcétera, etcétera. También nos ofrece un intercambio atómico. Esto significa que puedes intercambiar monedas, aunque no sean de la misma cadena de bloques, de una forma muy sencilla. Como veis en el ejemplo que tiene la imagen, están cambiando de Litecoin a Bitcoin sin tener que cambiar a una moneda fiat o a una moneda como Ethereum o sin tener que pasar por una moneda intermediaria. Esto es genial para hacer este tipo de transacciones. Bien, seguimos bajando y llegamos a una parte muy importante que es la seguridad que nos ofrece esta billetera. A diferencia de cualquier exchange en el que tú puedes almacenar tus criptomonedas, allí no van a estar seguras porque no te van a ofrecer tus llaves privadas. Por lo general, la mayoría de los exchanges no suelen darlas, con lo que están expuestas a ataques por terceras personas, porque no te van a hackear a ti directamente, van a hackear al exchange. El exchange es la tercera persona que está custodiando tus activos. Esto es muy importante que lo entiendas y que siempre que compres Bitcoin, compres alguna criptomoneda, tengas el control total sobre tus llaves privadas. Si no lo tienes, tienes una falsa promesa de que tienes esas criptomonedas. Pues bien, con esta billetera vas a tener tus llaves privadas desde el minuto uno. Multimoneda. Como os decía antes, estaba equivocado, he dicho que eran más de 300 y en realidad son más de 500 criptomonedas las que da soporte esta billetera. Seguimos bajando y tenemos otro apartado en el que nos dice comprar criptomonedas con tarjeta de crédito. También es muy interesante, aunque sinceramente de momento las comisiones que nos están cobrando son bastante altas y yo no lo recomendaría comprar por aquí. Es preferible irnos a Coinbase. Si te interesa tienes el enlace en la descripción del vídeo y puedes comprar por unas comisiones muchísimo más bajas. Pues bien, una vez vistas las principales características que nos ofrece esta billetera, vamos a ir a instalarla para que veas que es muy sencillito y que la puedes utilizar de forma muy muy sencilla. Para instalarla volveremos otra vez al apartado de descargas, volveremos a subir en la página y seleccionaremos el sistema operativo que estemos utilizando. En mi caso voy a instalar el de Mac, voy a aplicar aquí en descargar, cerraré esta ventanita que me sale y le daré a aceptar. Bien, ya la tengo descargada y ahora lo que voy a hacer es abrirla, descomprimiendola. Esto no debe tardar mucho. Ya la tenemos descomprimida y para instalarla lo que vamos a hacer es arrastrar la carpeta de Atomic Wallet a la carpeta de aplicaciones. Esto no debe de tardar mucho dependiendo de la potencia de tu ordenador, pero como ves a mí unos 10-15 segundos ya lo tenemos. Bien, una vez instalada vamos a abrirla, para ello venimos al Launchpad y abrimos Atomic. Nos pregunta si queremos abrirla ya que esto es una aplicación descargada de internet. Le decimos que sí, abrir. Y aquí la tenemos. Al iniciar la billetera por primera vez nos pide que creemos una nueva billetera o que restauremos desde un backup. En este caso para el tutorial vamos a crear una nueva con lo que le vamos a dar a New Wallet. Una vez cliquemos sobre New Wallet nos va a pedir que introduzcamos un password, una contraseña. La introducimos, la volvemos a introducir y le damos al botón de Seed Password. A continuación cargará todas las billeteras que soporta Atomic Wallet. Esto tardará unos 5 minutos aproximadamente y en la siguiente pantalla ya tenemos las palabras de recuperación. Bien, estas 12 palabras son las palabras de recuperación de nuestra billetera. Si por algún caso nuestro ordenador, nuestro teléfono, nuestro dispositivo, sea el que sea, sufriera algún daño, si no tenemos estas 12 palabras no vamos a poder resetear nuestra billetera en otro dispositivo. Por ello recomiendo que aparte de guardarlo en un archivo de texto también lo anotes en un papel y que guardes muy bien ese papel por si algún día lo necesitas. En el caso de que algún día lo necesites y no lo encuentres vas a perder todos los fondos que tengas en la billetera y además no lo vas a poder reclamar a nadie porque tú eres el único responsable de almacenar estas 12 palabras de forma segura. Dicho esto vamos a proceder a copiar las palabras y en este caso lo voy a pegar en un bloc de notas. Ya las tengo aquí guardadas y le voy a dar a abrir billetera. A continuación volveré a darle a Start using Atomic y ya estamos dentro de la billetera. Como puedes ver la billetera nos ofrece soporte para muchísimas criptomonedas como decía antes y es muy sencillita de utilizar. A grandes rasgos tenemos pues bueno la parte de la billetera que es esta que viendo. Después tenemos la parte del exchange en la que puedes intercambiar cualquier criptomoneda por otra de una forma muy sencilla sin tener que pasarlo a una moneda principal como pueda ser el dólar digital o pueda ser bitcoin, ethereum, etc. Luego también tenemos la sección de comprar con tarjeta de crédito. Como os decía antes tampoco la recomiendo porque ahora mismo el fee de comisión que nos está cobrando es del 5% lo cual desde mi punto de vista me parece demasiado alto pero bueno aún así si te interesa lo puedes comprar. Otra parte bastante interesante que tiene aquí en el apartado de settings es el token awc que es el token de la propia billetera y que podemos reclamar nos van a dar 10 unidades de forma totalmente gratuita tan solo por poner nuestra dirección de correo electrónico y poner aquí el código promocional que estás viendo en pantalla. Una vez puesto le daremos al botón de sync up, validas tu correo electrónico y en él también encontrarás tu código promocional propio el cual puedes compartir con familiares amigos o con quien tú quieras para recibir otros 5 awc por cada persona que lo realice. Puedes ver la criptomoneda awc atomic wallet coin está actualmente a un valor de 0.16 céntimos de dólar puedes ver también no hace mucho llegó al valor de 0.32 céntimos. Actualmente el precio del token está en la posición 789 la verdad es que es una posición bastante alta pero como os digo cuando la empecé a usar este token valía 2 céntimos de dólar incluso con el mercado bajista y demás ahora mismo está en un valor de 16 céntimos de dólar este token este proyecto en general era es muy potente y seguro que va a subir en el tiempo al igual que ya lo ha hecho desde que yo lo empecé a usar y por último aquí arriba en la parte donde dice llaves privadas si clicamos aquí nos pedirá que introduzcamos nuestro password lo introducimos y aquí nos está dando lo que os decía antes de las llaves privadas en cualquier exchange normalmente no te van a dar tus llaves privadas si no te dan tus llaves privadas no tienes el control total sobre tus criptomonedas y hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si es así dale like suscríbete al canal activa la campana de notificaciones para estar al corriente de nuevos vídeos ya que si te interesa esta billetera próximamente en los próximos días voy a estar subiendo mucha más información sobre diferentes formas que nos ofrece para poder generar ingresos de forma muy sencilla muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto